Hola a todos, esto es Más Música Sesiones En el programa de hoy tenemos a la banda Sexores con su tema Berlín En el programa de hoy tenemos a la banda Sexores con su tema 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 Estamos aquí con Sexores Emilia, cuéntame, vi que tú eres cantante, guitarrista y también lanzas secuencias, ¿qué guitarra utilizas? Uso una Stratocaster, una Stratocaster, una Stratocaster, una Stratocaster, una Stratocaster, una Stratocaster, la tengo desde que tuve mi primer trabajo, dije tengo que comprarme una guitarra buena, porque me habían regalado por mi cumpleaños una guitarra que no era muy buena, entonces me la compré esta, como nuestro género es el Dream, propia Stratocaster, funciona muy bien con los efectos, entonces por eso me decidí por la Stratocaster. ¿Qué serie? ¿Qué? 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 ¿Qué bajo que tú utiliza? Yo utilizo un Fender Precision Bass, es un American Professional, y bueno, es un bajo increíble, es súper versátil, creo que se acomoda para bastantes géneros, en este caso como estamos haciendo cint pop, post-punk, entonces es increíble, ¿no? Es buenísimo, suena espectacular, me gusta mucho el color que has escogido. Jaime, pues tú estás en los teclados, cuéntanos qué es lo que tú utilizas. Yo utilizo un Roland Juno DEI, es un teclado muy versátil también, es muy bueno para dar giras, es muy liviano y se puede producir muchas cosas con este teclado. O sea, puedo producir música en un estudio y es muy, muy útil para, además de producir, tocar en vivo y hacer muchas cosas con este Juno DEI. Bueno, en verdad su banda está increíble, me gusta mucho su propuesta, me gusta mucho la puesta en escena y pues cómo está sonando la banda en general. Y verdaderamente lo felicito y les agradezco por estar hoy en una música sesión. Gracias, gracias. Gracias.